¿Qué es la biblioteca? 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 Porque les hacían inventario en la Secretaría de Educación y si no tenían un libro, luego se lo cobraban al director de la escuela. Entonces decían, no, mejor que nadie los haga. Lo que en otros países conoce como precio último consumidor, por ejemplo, cosas así, pues debe respetarse. En México esto no sucede así. De hecho, el duopolio de librerías que perfectamente conocemos, tienen montada una guerra de descuento entre ellos que afecta directamente a los libreros independientes porque no encontramos un piso parejo. No podemos asumir nosotros esos descuentos y por lo tanto se vuelve bastante complicado.